Gracias compañeros, aquí en la colonia Nueva Zuyapa, como informamos que hay un toque de queda, nadie entra, nadie sale, las disposiciones de la autoridad policial es que nadie debe andar en la calle, todo tiene que estar en sus casas, nadie sale, nadie entra. La disposición de la autoridad, vamos a acercarnos acá, vamos a ver qué pasa, la autoridad policial se encuentra en este momento, vamos a escuchar qué pasa. ¿Por qué los detienen amigos? ¿Por qué los detienen? ¿Y el toque de queda? ¿Y el toque de queda? Andan vendiendo, andan vendiendo. Ellos son una mierda, ellos son una mierda, nosotros andamos vendiendo. ¿Qué andan vendiendo amigos? Nosotros andamos vendiendo, mire, aquí saben, nosotros andamos vendiendo. ¿Qué venden ustedes? ¿Qué venden? Vendiendo, no que es como unos perros también, ustedes andan como unos perros. ¿El toque de queda? No. ¿No hay toque de queda aquí, señor? El toque de queda es de las nueve días. Bueno, la autoridad aquí, ¿por qué los detienen oficial? ¿Por qué los detienen? ¿Por el toque de queda? ¿Por el toque de queda oficial el parón los detiene? Están agrediendo a la señora. ¿Ellos la están agrediendo a la señora? ¿Quiénes la golpearon? Ellos dos. Ellos dos la golpearon. Sí, en la cabeza me estaban dando. Ahí está el chavo que me salvó y una moto. ¿Y por qué la estaban golpeando? Porque les dije yo, vamos para la casa, les dije yo. Entonces me dicen, o sea, venía acá en donde no quería. Como apasionado, hubo un marrón. Me pegó en la cabeza y en la espalda. El hijo de Gloria. Bueno, en este momento la autoridad policial hace lo competente según la orden que existe y lo requieren, por supuesto, y serán llevados a alguna posta policial. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nos votaron más bien la venta. Nos votaron la venta y ustedes lo van a pagar y con la tortura. Ustedes lo van a pagar la venta para que miren el pedo. Bueno, es lo que ocurre aquí en la colonia Nueva Suyapa. Compañeros, están requiriendo a las personas que no están obedeciendo la situación en este momento. Esto es parte de las acciones que emprende la autoridad policial que, repito, continúan en esta zona haciendo las labores de requerir a las personas que no están cumpliendo con la disposición del toque de queda y, por supuesto, algunas agresiones que se han presentado en esta zona. Vamos a retornar con ustedes, compañeros, porque estas personas están ebrias también, debemos de decirlo, y la autoridad policial está cumpliendo con la disposición. Lo que se vive aquí en la colonia Suyapa, compañeros, voy a retornar con ustedes al estudio central porque estos jóvenes serán subidos a la paila de la patrulla y llevados también a la posta policial que están cercanas a este sector. Compañeros, voy a retornar con ustedes.